Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ya ha pasado Halloween, ya llevamos una semanita de noviembre y como dije en el anterior capítulo, en el que reivindicaba la españolidad de la fiesta de Halloween o del origen europeo, sobre todo frente a aquellas personas que dicen que no les gusta Halloween porque lo consideran una fiesta importada de Estados Unidos y eso que, bueno, no es ni bueno ni malo, pero hay gente que lo considera como algo negativo. Y lo que comenté, que era una cosa natural, ¿no? Al final, los tiempos cambian, la sociedad cambia y la economía cambia. Entonces, lo que al principio era una celebración, que se celebraba con las espigas de trigo para allentar los espíritus, ahora que no es tan preocupante las cosechas porque vivimos, por lo menos en España, en Estados Unidos, en muchas sociedades capitalistas, vivimos en una sociedad basada en el ahorro, en la acumulación de riqueza, y que eso regula los tiempos de pobreza, si somos capaces de acumular riqueza cuando tenemos riqueza, cuando generamos dinero o generamos cosechas, cuando hay escasez de esas cosechas o escasez de dinero, si tenemos ahorrado, pues podemos sobrevivir y no hay tantos problemas. Entonces, nos podemos preocupar más de pasarlo bien, del ocio, de divertirnos. Y por eso Halloween ha ido evolucionando y ahora es una fiesta mucho más lúdica, que no tiene tanto que ver con, sobre todo eso, con los malos espíritus y con las cosechas. Del mismo modo, me apetece hablar del caldo de cultivo que había cuando se creó, cuando se escribió el Don Juan Tenorio por parte de José Zorrilla, que es otro de los elementos clave en la celebración, al menos aquí en España. Además, me gustaría que los que me escuchen desde fuera de España dijesen si también en sus países se representa, con motivo de la festividad de todos los santos, Don Juan Tenorio para conmemorar esta fiesta. ¿Y por qué digo que había un caldo de cultivo interesante? Vamos a ver. Por un lado, lo que ya he comentado y lo que ya desarrollé largo y tendido en el anterior capítulo, se lleva celebrando todos los santos en España, España es un país de fuerte tradición cristiana católica, y que independientemente de que haya gente que tenga mayor o menor fervor religioso, la tradición está allí y las costumbres se han ido sobreviviendo con el paso del tiempo, sobre todo las costumbres que son buenas. Entonces, bueno, era lógico que se celebrase algo durante todos los santos y aprovechó José Zorrilla para sacar esta obra de teatro. En 1844, que como comentaba en el anterior capítulo, la celebración de Halloween en Estados Unidos deriva de la inmigración masiva que hubo después de las hambres de 1845 en Irlanda. Entonces, esto demuestra que nuestra tradición es previa a la estadounidense, también incluso en temas lúdicos. Porque esta obra de teatro, pues al final es más lúdica que religiosa, aunque tenga componente religioso, tenga componente místico. Entonces teníamos ese caldo de cultivo. Y además una bondad. Bueno, en ese momento ya habíamos pasado la guerra de la independencia, ya habíamos pasado parte de la emancipación de distintos países sudamericanos, que el imperio se estaba desquebrajando, pero había una calidad de vida lo suficientemente buena como para poder disfrutar de los placeres como podía ser ir al teatro. Tanto es así que, bueno, escritores románticos, había un montón. Y no solo un montón, sino un montón de escritores románticos absolutamente geniales. Ya no solamente el propio José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, del cual también hablé en el anterior capítulo, más o menos es contemporáneo. Por lo menos vivieron... Bueno, de hecho, Bécquer nació más tarde y murió antes que José Zorrilla. O Espronceda, fantástico poeta que todos hemos estudiado, el duque de Rivas, Rosalía de Castro, excepcional también, y tanto en verso como en prosa, y también dramaturgos. O sea, dramaturgos españoles de esa época tenemos por docenas y muchos de una calidad enorme. Podemos hablar, por ejemplo, de José de Estremera, que a mí me encanta, del abuelo de Adolfo Marsillac, que también se llama Adolfo Marsillac, Adolfo Marsillac y Costa, el dramaturgo que murió hace poquito, era Adolfo Marsillac Soriano, o sea, Adolfo Marsillac y Costa. E incluso, sobre todo para mí como zaragozano, que además luego voy a reivindicar una cosa que hacemos en Zaragoza, en Todos los Santos, vinculada al Tenorio, pero como zaragozano me gusta mucho ir paseando y ver el nombre de las calles. Y si no conozco la persona a la que está dedicada a esa calle, pues me gusta leer su biografía y saber quién es, y a partir de ahí descubro cosas maravillosas. Y muchos, o algunos, de los grandes dramaturgos contemporáneos a José Zorrilla tienen calles en Zaragoza, lo cual también me parece bastante ilusionante que mi ciudad homenajee a los dramaturgos. El teatro es una de las artes más bonitas y con lo que España ha dado más grandes genios, entonces que mi ciudad homenajee a esta gente pues me enorgullece como zaragozano. Este es el caso, por ejemplo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una de las dos calles principales del barrio del Astur o del barrio del Polígono San Fernando, que es como se llama oficialmente, aunque popularmente se conozca Astur, que viene de actuaciones urgentes, bueno, es un tema que no viene al caso, pero el que el barrio esté vertebrado por dos calles, que son María Zambrano, en honor a la poetisa malagueña, bueno, poetisa y escritora, escribió ensayo, escribió filosofía, escribió muchísimo María Zambrano y Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es la otra callera que viene. Bueno, la que viene o va según desde donde estemos. Pero bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda, también contemporánea de José Zorrilla y que aunque escribió poesía, escribió novela, escribió un montón, un montón en general, tiene unas obras de teatro absolutamente geniales. La aventurera es una maravilla. Y otras más, ¿eh? O sea, pero vamos, si me tengo que quedar con una, me quedo con La aventurera. José Chegaray, bueno, José Chegaray, y no solo José Chegaray, sino también su hermano, Miguel Echera Garay, que, bueno, seguramente a nivel literario, pues a mí no me termina de convencer tanto, pero bueno, también tiene cosas bastante interesantes, más divertido, propio Miguel Echera Garay que José Chegaray, pero, bueno, los dos también eran, como digo, contemporáneos de José Zorrilla, que es de lo que estaba hablando, ¿no? Del caldo de cultivo que había en esa época para que triunfase una obra como Don Juan Tenorio. Entonces, tenemos la tradición de celebrar el Día de Todos los Santos, tenemos la tradición de que había muchos escritores, y si había muchos escritores es porque había muchos lectores, entre otras cosas, porque, bueno, se estaba, se estaba viviendo una revolución, la economía estaba mejorando, la gente tenía cada vez más tiempo libre, y además Zorrilla cogió otro elemento también muy español, que es el mito de Don Juan, es una maravilla, por lo menos a mí es una cosa que me parece maravillosa, el coger un personaje arquetípico, o un mito, o un personaje de la cultura popular, ya sea española, sea de donde sea, y ponerlo en distintos contextos. Don Juan es un personaje que surge de Tirso de Molina unos cuantos, unos cuantos barra bastantes años antes, unos doscientos y pico años antes, que surge o, bueno, yo he leído, la verdad que, como tampoco soy lingüista ni filólogo, pues hay cosas a las cuales me pierdo, simplemente puedo hablar por referencias, pero bueno, he leído que el origen, bueno, no soy filólogo, pero sí que me gusta mucho leer, y el origen sea o no, de Tirso de Molina, y venga o no, del Burlador de Sevilla, que es la obra de teatro donde, en principio, se ubica el nacimiento del personaje de Don Juan, también hace que ese personaje, al ya ser conocido por el espectador, al haberse leído previamente, o haberse visto previamente, obras de teatro, sea más fácil que cale, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de los arquetipos y de los prototipos, cuando alguien intenta innovar demasiado y hace una película o una novela o cualquier historia la cual no aparece en arquetipos, pues muchas veces es difícil de seguir esa historia. Ya he hablado en otras ocasiones de los arquetipos, tampoco quiero que esto sea demasiado largo, pero bueno, como concepto, sí que me parece algo, como digo, maravilloso, el hecho de conocer más o menos, aunque luego cada escritor, cada autor, cada dramaturgo, le da su barniz y construye su personaje partiendo de unos conceptos raíces, lo construye a su interés y lo ubica en un espacio, en un tiempo y demás, pero también, y volviendo otra vez a esa españolidad de la obra de teatro de Don Juan Tenorio, también el origen y el hecho de que utilice un arquetipo tan español como es Don Juan de un autor tan grande como es Tirso de Molina y de una obra genial como es El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, también hacen, por un lado, que sea fascinante y por otro lado también nos hace entender por qué, incluso siglos después, de que se estrenase esta obra de teatro se sigue representando continuamente y además se toma como referencia popular porque entre otras cosas ha llegado a calar y esto es bastante difícil sobre todo en el teatro y sobre todo en el teatro digamos antiguo que se utiliza en la calle de forma normal, espontánea y habitual frases de obras de teatro. Ahora mismo se utilizan más de series o de películas de televisión sin embargo todo el mundo ha escuchado o reconoce o ha dicho no es verdad ángel de amor o el comienzo de la obra la frase con la que comienza la obra de teatro cuán gritan esos malditos pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos. Entonces es curioso y significativo que este tipo de expresiones que como digo vienen del teatro que es una de las artes que aunque para mí sea una de las artes fundamentales y seguramente es la que más me gusta me encanta ver cine me encanta ver cuadros me encanta la fotografía pero donde esté el teatro que se quite todo lo demás lo he explicado muchas veces pero es que es fantástico de hecho yo voy muchas veces a ver la misma obra de teatro incluso varias veces la última que he hecho esto ha sido con la obra del Joglars Señor Ruiseñor que la han representado cinco veces en Zaragoza y las cinco veces he ido a verla es más yo para mí que el como digo toda esta obra me parece genial aunque hay una parte que me gusta todavía más que el cual gritan esos malditos o que no es verdad ángel de amor que es cuando don Diego se enfrenta a su hijo a don Juan y le dice aquello de no puedo más escucharte Bill Don Juan esa expresión de Bill Don Juan también lo he escuchado gente que lo dice de forma de forma espontánea y eso me parece como digo muy significativo y me me gusta que esos memes calen y que trasciendan fuera del entorno puramente teatral porque entonces significa que esa obra pues lo que digo lo primero que gusta y gusta mucho y lo segundo que ya no se circunscribe a un ambiente elitista o culturalmente alto sino que llega a todos los tratos populares claro es que también es que es leer esta obra y además ya no solamente verla de hecho he mirado antes de antes de grabar cualquier podcast siempre hago una pequeña revisión no me gusta hacer guiones excesivamente estrictos así que tomarme cuatro notas y también pues buscar un poco pues a la hora de poder recomendar y demás y he visto que hay incluso varias versiones de Don Juan Tenorio en Youtube por si alguien no la ha visto no es lo mismo ver un vídeo en Youtube que ir al teatro pero bueno sí que es una una experiencia pues por lo menos intermedia y ya digo yo la he leído un montón de veces de hecho tengo varias no es como Hamlet que de Hamlet sí que tengo una colección tremenda y a veces incluso absurdo tengo tengo el libro de Hamlet en idiomas que no conozco que no entiendo una palabra e incluso en alfabetos que no son el alfabeto latino por lo tanto aunque lo quisiera pues no podría ni siquiera repetir fonéticamente o leer fonéticamente aquellas cosas que ponen en esos libros pero bueno del Tenorio tengo varias ediciones y me gusta leerlo de vez en cuando hay pasajes fantásticos incluso como digo algunos que no han calado tanto pero a mí por ejemplo me parece genial incluso cuando comentaba esto de que Don Juan se enfrentaba con su hijo hay una frase cuando dice mas nunca vuelvas a mí no te conozco Don Juan ojo que lo diga eso un padre a un hijo es absolutamente demoledor y luego otro otro detalle que también quería acabar ya con con esto y con esto acabo mi alegato hacia hacia Don Juan Tenorio es que en mi ciudad en Zaragoza en el teatro principal se representa todos los años desde hace ya bastantes años además yo he disfrutado tanto como espectador como leyendo en una lectura dramatizada de Don Juan Tenorio coincidiendo con Todos los Santos el teatro de la estación que es es una compañía y además dan clases de interpretación yo también he sido alumno y tienen también una sala de teatro pequeñita cerca de la aljafería además muy cerquita de mi casa y yo voy muchos domingos allí porque es es muy coqueta más está allí una callecita es un sitio maravilloso lo primero porque está al lado de la aljafería lo cual pues todo el entorno de la aljafería es fascinante la aljafería es un palacio que construyeron los árabes cuando estaban en España que se sigue conservando perfectamente de hecho es la sede del parlamento aragonés y es muy bonita con unos jardines chulos alrededor bueno pues una callecita al lado está el teatro de la estación y es un teatro pequeñito lo cual le convierte en mucho más humano a mí me encantan los teatros grandes el teatro principal de Zaragoza me vuelve loco igual que otros teatros grandes y bonitos pero este en concreto pues tiene al ser digo pequeño tampoco es un microteatro no sé pues cabrán trescientas cuatrocientas personas mucho y eso pues hace que el espectador esté tan cerca del escenario que bueno pues le se note el calor el calor humano tanto lo noten los espectadores como que lo noten los propios actores y entonces esta compañía de teatro esta compañía y centro de formación de actores organiza la lectura dramatizada de don juan tenorio en el teatro principal se puede apuntar no solamente alumnos del teatro de la estación sino aficionados al teatro en general y participan a veces también actores ya pues con más renombre y más conocidos y con más experiencia entonces es una unión de aficionados al teatro con la excusa del tenorio por lo menos yo lo veo así y eso es lo que le hace tan potente poder estar en el mismo escenario que gente que lleva cuarenta años en los escenarios entonces aprendes mucho de esta gente de cómo se mueve de cómo preparan de los momentos previos a salir al escenario y además coño es maravilloso en un teatro si no lo han visto busquenlo busquen fotos busquen algún vídeo para que vean el teatro principal de Zaragoza que es absolutamente precioso y eso que que ahora bueno ahora es como lo gestiona un personaje siniestro ha hecho auténticas salvajadas como por ejemplo cambiar las butacas esas butacas maravillosas de los certales que tenía el teatro principal y que ahora son los sitios las butacas normales pero bueno la decoración la acústica todo es genial el hecho de saber también que te está escuchando un montón de gente que además no te puedes equivocar porque mira cuando grabas un podcast y te confundes pues luego pasas el audacity y recortas pam 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 y editas y ya ese fallo o esa tos o ese bostezo o ese lo que sea lo puedes quitar sin embargo cuando estás en el escenario no puedes y saber que te está escuchando un montón de gente y generalmente pues aprovechas para decirle a tu familia que vaya a verte pues es una presión una presión maravillosa o sea no lo digo como algo negativo al revés una emoción y sobre todo un orgullo como zaragozano pues el poder subir al teatro principal pero también como espectador ojo yo como digo he estado tanto en el escenario como en la platea viendo las representaciones del tenorio y el hecho de ver esa representación coral con montón de gente con distintos tonos de voz que le dan distintas entonaciones a la lectura que uno se nota que lo tienen súper sabido su párrafo o sus párrafos dependiendo también de la calidad de cada uno de los actores que participan y de la experiencia y demás pues le dejan leer más o menos y esa interiorización que llevan algunos otros que se nota que lo han preparado muy poquito y lo leen o que no lo han preparado demasiado o que lo tenían preparado de una manera pero resulta que el pie que le ha dado otro actor o otra actriz es distinto a lo que a lo que le había planteado y entonces tiene que improvisar es caótico pero ese caos realmente lo convierte en algo absolutamente fascinante precisamente por lo que decía antes porque el teatro cada vez que se representa es distinto o sea podemos ir a ver una obra de teatro el jueves el viernes el sábado y el domingo incluso el sábado a veces en otras ciudades no lo sé en Zaragoza pues hay veces que el sábado se representa por la tarde y por la noche pues puedes ir por la tarde y puedes ir por la noche y notas la diferencia porque los actores están pues más cansados o más calientes o más metidos dentro del personaje o resulta que han recibido una noticia buena o mala y tienen más euforia o están más tristes y cada vez que se representa es distinto pero además cuando se representa por actores de esta manera como digo caótica en el buen sentido de la palabra en el sentido más espontáneo y más maravilloso que pueda existir hace un espectáculo que si no lo han visto háganlo yo se los recomiendo con absoluta vehemencia que lo hagan porque es increíble es totalmente distinto a lo que hayan visto hasta ese momento y porque seguro que a esa gente que se ha subido al escenario pues su aplauso y su cariño pues también les hará muchísima ilusión al igual que me hace mucha ilusión que me hayan escuchado sobre todo hablando de algo que me fascina como es el tenorio y como es el teatro muchas gracias por haberlo hecho y seguiremos aquí hablando de internet de producciones audiovisuales de producciones artísticas en general en Hacemos una webserie y ¡Gracias!